Bueno, pues este mismo mes, en la Comisión de Cláusulas Sociales y Medioambientales, se invitó a IOVE, quienes explicaron las posibilidades que daba mediante la adhesión al programa de compra y contratación pública verde del País Vasco 2020. En nuestra opinión, todo lo que sea facilitar el trabajo para la inclusión de cláusulas medioambientales nos parece bien. Y aquí la base y seguimos defendiendo que este municipio, con su ayuntamiento a la cabeza, debería hacer una apuesta real por convertirse en un municipio comprometido con la sostenibilidad. Aunque eso va más allá de las cláusulas en los contratos, que entendemos que son necesarias. Queremos un municipio sostenible, saludable. Queremos un municipio puntero en cuanto a eficiencia energética, porque, además, la eficiencia energética es sinónimo de eficiencia económica. Un municipio que tenga un plan, pero que este se cumpla. Adherirnos a este programa supone la elaboración de planes de trabajo anuales, de formación para las personas trabajadoras, de análisis, de evaluación y seguimiento. Nos surge la duda de cómo se harían todas estas cosas, si realmente se están dispuestos y si no acabarían haciéndose estos planes mediante contratos a terceros. Porque, hasta ahora, muchos de los planes están siendo verdaderos fracasos. Plan de movilidad sin terminar, que nos llevó a gastar dinero en un informe para el piego del autobús urbano, por ejemplo. Pero esto no es responsabilidad del PNV solo, ya que el PSD contrató en su día un plan de movilidad peatonal para el municipio y que la propia empresa declinó terminar porque el Gobierno socialista se puso a colocar escaleras mecánicas sin esperar a las conclusiones. O el plan Agenda Local 21, que, hablando de memoria, tenía una vigencia de cinco años, de julio de 2009 a julio de 2014, y que aún estamos esperando, por desgracia. Aquí la responsabilidad es compartida. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Pues porque la inclusión de cláusulas medioambientales con la nueva ley de contratación pública va a ser de obligado cumplimiento. Bueno, lo es ya. No va a quedar otra. Pero creer en un modelo de ciudad más eficiente, saludable y sostenible necesita un proyecto. Requiere un compromiso político. Se trata de decidir hacia dónde van las políticas municipales. Y ni PNV ahora ni PSE antes lo han tenido. Esperamos que este tipo de propuestas no se queden solo en maquillaje verde. Escargasco.